Sintonice cada miércoles a las 8 de la noche a tu programa Punto de Vista con la hermana Lisette Meléndez. A las 9 de la noche el programa Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo. Conéctate con nosotros a través de radiofarodeluz.net y en el Roku Player los canales Salvación TV y DJ One TV. Que sean bendecidos.